La reacción, un desoyalizado, por el perdón adverso Y la noche de romano, que me sometí en pie Dolores dulces pudieran, brincando aquí Si no te olvidaré, lo que en mi corazón te va a dar ¿Cómo conseguiré existir? En un momento de no, me recuerda que es la canción Y un segundo, que da la canción de mi corazón ¡Bravo!